Sí, bueno, más que lo individual, lo que queríamos era el equipo Gane, que lo estábamos necesitando y sabía que mi tarea iba a ser muy importante en el partido, por eso traté de hacerlo lo mejor posible y bueno, está llegando a la victoria, que es lo que quería. Bien, entendiendo que en el juego interno, quizá en el aro contrario estaba el resultado porque también tuvo un buen arranque Peralta, se combinaron muchas veces bien más allá que después también aparecieron los libres, los tiros triples, perdón. Sí, bueno, los triples lo generamos jugando de abajo, sabíamos que teníamos la ventaja y es algo que sabemos que tenemos mucha fuerza de abajo, lo entrenamos toda la semana. Bien, importante porque, bueno, salió por falta Soares, ya estaba fuera Peralta y sin embargo no se descontrolaron, siguieron jugándolo bien y creo que lo ganaron de punta a punta porque sacaba una diferencia al inicio, después Unión se puso en ventaja, perdón, achicó a dos pero en ningún momento puso pasar al frente. Sí, lo supimos manejar bien todo el partido, sabíamos que ellos se iban a acercar pero no teníamos que caer de la cabeza y mantener esa distancia que era lo que buscamos tener distancia y mantener el partido. Después el colo, la verdad que ahí abajo el aro se lo aguanta muy bien así que sabíamos que igual no teníamos desventaja. Bien, era importante el partido este para ambos, ellos venían, Unión viene quizás también ganó la semana pasada pero venían con una racha negativa afuera, ustedes venían ahí anteúltimo si bien Sarmiento está peor pero es importante empezar a sumar para lo que se viene. Sí, es muy importante para nosotros ganar, sabíamos que Unión también venía de la misma manera y iba a ser muy durísimo, pero bueno, teníamos que ganar como sea. Y le abrieron la gentileza después del triunfo de Unión allá. Exactamente. Bueno, felicitaciones porque más allá del juego colectivo que tuvieron para la producción de Pisando Línea, fuiste elegido a la figura del partido y creo que es merecido por lo que los números hablan por sí solos. Está bien, muchas gracias.